¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de cada día Hoy es día 141 Y estuve por ahí viendo en YouTube Ese famoso video de Vanilla Ice El Ice Ice Baby También vi una fotografía de Vanilla Ice En la cual él hacía un saludo más o menos así Parece ser que no lo pudo hacer con la mano derecha Así que voy a cambiar de mano Bueno, la señal que él hace, que no sé si es un saludo o qué Es más o menos así Este dedo así Y el chiquitín así Y bueno, esta señal me ha llamado mucho la atención No sé lo que significa Probablemente sea una variación del saludo vulcano No sé lo que es así Tal vez significa victoria o peace and love O que diga el rock Si alguien sabe qué significa esta señal que hace Vanilla Ice Ok, bueno, la idea está ahí Si alguien sabe qué significa esta señal Pues díganmelo en los comentarios Me dejó súper intrigado Día 142 Saben, ayer de mala manera me enteré que uno de los audífonos que utilizo con mi Horrocrux no sonaba Cuando uno de los audífonos ya no suena y tú sigues utilizándolos es como que anduvieras devagando por el espacio Me he puesto a buscar entre todos mis chunches y he encontrado esos audífonos que venían con un mp3 que me compré antes de mi Horrocrux no los he probado aún pero creo que los voy a probar tal vez sirven algo Por suerte tengo los audífonos que venían con mi Horrocrux lo cual es increíble porque no voy a tener que comprar audífonos por un buen tiempo Día 143 Quiero mostrarles son mis banderas Tengo esta que es mi bandera de El Salvador que la he utilizado en algunos videos Mi bandera de España Y también tengo esta bandera de Armenia que me compré en el 2009 cuando Armenia era mi país favorito para ganar Eurovisión Día 144 Bueno acabo de ver una película que se llama Jersey Girl y está protagonizada por Ben Affleck Trata sobre un papá soltero con una hija super linda Bueno es una niña de 7 años que ante mi punto de vista se parece bastante a su hada de Azerbaiyán Y en general me gustan bastante las películas de Ben Affleck Probablemente sea uno de mis actores favoritos junto con Daniel Radcliffe Acabo de darme cuenta que en este video de cada día no he puesto ninguna fruta Por eso ahora les voy a mostrar una nueva fruta Y está justo aquí Son mangos de esos mangos amarillos Amantes de los mangos Les van a gustar Día 145 Lo que quiero decir ahora es que por los últimos días he estado volviendo a ver las películas de Star Wars Que en lo personal pienso que son increíbles He visto las 6 películas que han sacado de Star Wars aunque ahora las estoy volviendo a ver Y si alguien se lo pregunta mi personaje favorito no es Darth Vader Sino si tripio el de... ¡Wow! ¡Se me acaba el día! El androide dorado Pienso que es super gracioso, me encanta cada vez que habla Día 146 Hoy fue domingo, relax Ese día que todo el mundo utiliza para relajarse, para descansar También para limpiar, para lavar Yo utilicé este día para esas cosas Pero también lo utilicé para escuchar las canciones de Junior Eurovision 2013 Cuando ven a conocer a todos los países participantes y ven a conocer todas las canciones Yo voy a apresurarme a hacer mi top 13 o mi top 12 Para decirles que tal me parecen las canciones Quien es el país que yo pienso que este año puede lograr ganar Así que super emocionado por eso Bueno hasta aquí quedan estos videos de cada día Ya saben lo que pueden hacer que es darle like, comentar, favoritos y compartir a este video Pueden suscribirse si todavía no le están para ver más videos míos También pueden decirme en un comentario que les han parecido estos videos de cada día Vemos en un próximo video ¡Hasta luego!